Yo no soy fiscal, yo no soy juez para jugar a nadie, yo lo que hice fue mandar a hacer una auditoría y esa auditoría estaba en cuenta en Caracas, particularmente Leopoldo López que se estaba haciendo. Apareció en la prensa un reporte de un medio de las redes llamado Panapost y ahí se hizo una denuncia. El día que se hace la denuncia, ya se estaba terminando el informe de auditoría, pero la denuncia parece un viernes y el informe de auditoría me lo entregaron a mi usado, ese mismo se lo mandó el presidente Guaidó, a Julio Gordi y a Leopoldo López. Yo no lo toqué, yo no llamé a nadie para manipular ese informe, yo no traté nunca de influir en la forma como se elaboró ese informe. Yo no conozco a Padrino, yo no conozco a Michael Moreno, pregúntaselo a ellos si yo lo conozco, si yo alguna vez me había hablado con él.